Las dos de la tarde con siete minutos y aquí estamos entre líneas para compartir junto con ustedes estos treinta minutos de historias de vida en vivo. Antes que nada, muchísimas gracias a todos mis compañeros. Lo de ayer fue una sorpresa realmente inesperada. Realmente un regalo tan bonito que lo voy a llevar por siempre en mi corazón. Pero les cuento que el saludo especial para el día de hoy es para la comunidad educativa del secundario de Paso de Jama, que ya iniciaron su ciclo lectivo y que nos van a acompañar a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy, compartiendo nuestros contenidos hasta mediado de año en que ellos hacen el receso invernal. También el saludo para la familia Rojas, jujeños que viven en Río Negro y que consumen nuestros productos a través de somosjujuy.com.ar. Un abrazo grande para ellos. El día de hoy les cuento que quien nos va a acompañar fue una persona fundamental en la ceremonia prevista para los diferentes actos de gobierno. Claro, cuántas personalidades habrá conocido. Hoy seguramente nos cuenta. Este es el perfil de nuestro invitado. Hoy está con nosotros José Antonio Bustamanteles, ceremonialista, jujeño, capitalino, estudió en la Escuela Belgrano y en la Escuela Normal. También hizo el profesorado de Historia y Ciencias Políticas y Jurídicas en el Populor Un Progreso. Desde el año 1979 se desempeñó en la dirección de ceremonial y protocolo de gobierno de la provincia y ocupó el cargo de director en dos oportunidades. Fue miembro de la Asociación de Ceremonialistas de Jujuy. Participó del primer congreso de ceremonialistas del país, organizado por presidencia, donde se modificó el nuevo orden de presidencia que rige en la actualidad. Fue distinguido con el premio San Salvador en el rubro Labor Profesional, otorgado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en 2017. Cuenta con 43 años de servicio ininterrumpidos. Sí, en nuestro penúltimo programa del ciclo 2023 de Entre Líneas estamos con José Bustamante. Con él charlamos en un ratito, tras la pausa. Las dos de la tarde con 11 minutos y hoy está con nosotros José Bustamante. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Realmente es la primera vez o segunda vez, creo que me hace una entrevista en un canal. Que está relacionado con vos, porque si no siempre eso fue en mi consulta. Sí, en la calle también muchas veces me encuentran cuando hay un acontecimiento, algún acto para saber el horario, el desarrollo del programa, etc. Ahora, particularmente José, para vos, para vos persona, ¿qué es ser ceremonialista? Mirá, es una cosa que comenzó hace cuarenta y pico de años atrás. Andaba buscando trabajo y alguien me dijo, andate a Casa de Gobierno, hay un señor, me presentó, se llamaba Miguel Capielo. Me presenté con él, era el jefe de ceremonial de esa época. Están necesitando gente, ahí, bueno, fui, me entrevistó, me tomó datos y demás, y me dijo, bueno, en algún momento te llamamos. Pasó el tiempo y me fueron a buscar y fui a Casa de Gobierno. No conocía, primera vez que escuchaba la palabra ceremonial, y nunca me imaginé que dentro de lo que era el gobierno existía una oficina que se dedicara a esta actividad. Yo siempre pasaba por frente a Casa de Gobierno, la miraba y decía, qué lindo, es importante trabajar en esa casa, todo el mundo de traje y corbata. Lo que implica, ¿no? El mismo edificio de por sí. Claro, viste que es imponente, y yo veía en esa época salir gente de traje y corbata con expediente abajo del brazo. Y yo decía, qué lindo, qué bonito es ese lindo trabajar. Y era chico, yo iba a la, no sé, a la primaria, y uno por ahí andaba por la plaza y miraba. Bueno, me tocó que llegan a mi casa a notificar que me tenía que presentar. Juntos ese día no estaba, mi mamá dice, vinieron a buscarte, dice, Casa de Gobierno. Entonces inmediatamente dije, bueno, puede ser esto, lo que andaba buscando. Y yo tenía el único traje que él había usado en la cena blanca, me puse eso y me fui. Efectivamente llegué a media mañana a la Casa de Gobierno y me entrevisté con mi jefe, que era el señor Miguel Capielo, y me llevó a la Secretaría General, me entrevisté con el Secretario General, me mandaron a Jefatura de Pacho a rendir un examen, digamos, como de ingreso, de artigrafía, redacción. Conocimientos generales. Claro, exactamente. Bueno, estuve sentado ahí como una hora y media, me dijeron, listo, se queda, y yo pensé, bueno, vaya a su casa y bueno, no, se queda y entra a trabajar ya. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Bueno, es como todas las cosas. Lo primero que hice fue pagar derecho de piso. Porque en esa oficina había una especie de cartilla a la cual había que rellenar con nombre y apellido los funcionarios que iban cambiando o había que hacer para ir, era un boletín informativo, digamos, donde vos sabías, era nómina de autoridades. Bien. Donde vos tenés todos los números, teléfonos, direcciones, etcétera, para comunicarte. Cuando en ese momento había que imprimir, después ya se mandaba como, y ahora directamente. Claro, ahora se escribía máquina, te imaginas, había que hacer, no sé, me hacía 10, 20 por día. Hasta que un día, este, mi jefe ya me empieza a sacar a los actos para colaborar y demás, bueno. Y ya me empecé a ver y me empezó a gustar, pero no tenía de dónde sacar la información porque no existía el libro escrito. Era como una tradición, viste, de boca en boca iba pasando y se iba armando. Este corresponde aquí, esto corresponde acá, o sea, era solamente comunicación oral de reglamento. Claro, claro, todo el mundo te decía, mirá, esto se hace así, te daban las pautas, pum, 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 para hacerlo. Bueno, claro, uno mismo lo hacía. Y después con el tiempo me fui como largando solo, mi jefe falleció lamentablemente y como que quedé solo, digamos, ahí tratando de rebuscármela de alguna manera. Pero previo a esto, en una temporada, mi jefe se enferma y me llama el secretario general que me había entrevistado, que era en la época de los militares, me dice, el señor dice, se va a tener que hacer cargo de un acto usted, me dice. Uy, digo, yo, viste, el primero... Encima militar. Claro, me dice, pero no se preocupe, que va a haber gente que lo va a ayudar, me dice. Bueno, era la entrega de viviendas en San Pedrito. Eran, me acuerdo, las 560 viviendas en San Pedrito. Ponele, era un jueves, un miércoles, comenzamos armando, todo. Se entregaba un sábado a la mañana. El día viernes a la noche corre un viento fuertísimo, hizo volar los techos de las casas. Se suspende el acto, se, digamos, el gobernador, bueno, toma directiva para que se vuelva a construir, se vuelva a hacer todo de nuevo. Y pasó una semana, semana y media, que volvieron de nuevo al tema del acto. Y ese día ya tenía todo preparado. La municipalidad dependía del poder ejecutivo, así que había un señor ahí que trabajaba en ornamentaciones de la municipalidad, que era el que armaba, digamos, la escenografía del acto. Y con él habíamos armado ya toda parte de ese día. Me acuerdo, no había hecho volar el techo de los palcos y todas esas cosas. Había que armar todo de nuevo. Y el primer día, te imaginas, yo digo, ¿qué hacemos? Bueno. O sea, solamente se postergó, se prolongó un poquito tu agonía, tu primer acto. Claro, sí, yo pensé, digo, bueno, en definitiva se logró hacer el acto. Aparte, teníamos nosotros una empresa que era Car Publicidad. Ellos nos ponían el audio y nos prestaban el locutor. Claro. No teníamos un locutor oficial. Bueno, estaba todo armado, cinta patria, toda la casa bien bonita, los funcionarios. Y me faltaba lo más importante, era el locutor. Digo, qué raro, nos mandó el locutor. Y yo empezaba a mirar para todos lados, digo, no aparece nadie. Y veo de pronto, por medio del rastrojo, porque eran rastrojos en esa época, esos sectores de San Pedrito para abajo, un rubio que iba corriendo de trágico, robata. Ah, digo, aquel debe ser el locutor. Y llega a donde yo estaba, me dice, mirá, si soy locutor, bueno, toma la carpeta, le digo, esto es lo que tenés que decir, el guión, digamos, que nosotros lo queríamos. Llegó y en ese momento justo llega el gobernador y pudimos largar el acto sin problema. ¿Y quién era el locutor? Era, ay, mirá, en este momento, de pal palá era el rubio... Ay, no me puedo acordar. Pero no importa, enseguida sale. Ya me voy a acordar. Conocido. Largamos el acto, todo bien. Viste, vos con la tensión esa de que no sabés si salió bien nada, porque nadie te dice, todo bien o algo salió mal. Terminó el acto, todas las autoridades se van. Y el último en irse era el gobernador. ¿Quién era el gobernador? Era Fernando Vicente Hurtapilleta, general de brigada. Y cuando veo que se está por meter al auto, saca la cabeza... Yo estaba parado así como a 10 metros, más o menos. Levanta la mano y me dice, todo bien. Ah, me moviste a respirar. Y te imagina, dije, bueno, fue como la catapulta, digamos, donde yo dije, bueno, acá puedo continuar con este tema. Así que, bueno, fueron pasando los años, fueron llegando... Como los cargos, viste, de dirección son políticos, entonces iban personas que no conocían o no sabían. Yo ya tenía algo de conocimiento. Lo poco que podía rescatar de la gente que venía de Buenos Aires, de ceremonial de Buenos Aires. En esa época venía mucha gente, digamos, a posesionar funcionarios y demás. Fui aprendiendo un poco más del tema. Hasta que logré conocerlo al embajador Jorge Blanco Villalta, que escribió el primer libro sobre ceremonial en el país. que fue justamente, redactó todo el tema de la transmisión de mando cuando iba a asumir Alfonsín. Ahí está redactado todo punto por punto cómo iba a ser. Cómo se debe hacer. Detalladamente. Bueno, ese libro fue como una puerta abierta, digamos. Una para sentirme con la seguridad de lo que yo hacía estaba bien. Y otro para ir acrecentando mis conocimientos sobre el tema. Estando ahí en ceremonial y protocolo, estando en ese punto clave, ¿cuántas personalidades viste pasar? Muchísimas. A ver, en los actos de gobierno, en la recepción de autoridades nacionales, internacionales, visitas protocolares, ahí hay un punto donde no tiene que faltar el ceremonialista. No, no, no. Yo creo que el ceremonial ha crecido muchísimo. Si bien antes era para un grupo reducido, como ser el ceremonial de Estado, el ceremonial militar, el ceremonial eclesiástico. Hoy en día las empresas y toda actividad que se haga necesitan del servicio de ceremonial. Porque ya la gente está acostumbrada a otra cosa, ¿entendés? La parte más importante, yo llegué a conocerlo al Papa cuando vino a Salta. ¿A Juan Pablo II? A Juan Pablo II. Salta necesitaba colaboradores y me hablaron. Yo tenía ahí un amigo, se apellido Guayar, era el director, que lo conocía a través del director mío, que era, este, que te comenté, era el señor Capielo. Y bueno, nos hicimos amigos y él me dice, che, ¿te podés venir? Que necesitamos mano de ahora. Bueno, listo, voy. Así que fui y estuve ahí, cerca, a metros del Papa. Y la otra cosa más importante también, que pasó, digamos, en toda mi carrera, conocer a la hija de Donald Trump. Claro, cuando vino. Claro, puede haber trabajado con la gente de la Casa Blanca, de la Embajada de los Estados Unidos acá en Buenos Aires, haber colaborado para que esa visita sea, digamos, exitosa en la provincia. Y, José, cuando vos te sentabas ahí al frente de la Casa de Gobierno y veías ese edificio emblemático, que decías, qué bárbaro no poder trabajar ahí donde trabaja tanta gente de traje, ¿te imaginabas? No, 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 nunca me imaginé. ¿A dónde podías llegar? No, nunca, nunca, nunca. Lo que pasa es que yo con el tiempo dije, bueno, algo tengo que hacer. Y digo, vi que esta profesión era incipiente y estaba creciendo, digo, bueno, me agarro de esto y voy a perfeccionarme en esto porque esto va a ser el futuro mío, digamos. Y, ¿sabés cuál es el secreto de todo? Es que, como no se conocía mucho el tema, el único que sabía era yo. Así que muchos fueron aprendiendo alrededor mío. Que ahí estaba el papá de Pipo Reynoso. Manuel. Manuel, Manuelito. Manuelito, bueno, Manuelito hizo, creo que una carrera y se recibió de, no sé si el licenciado, no me acuerdo bien, en ceremonial. Y, bueno, conocí muchas autoridades, tanto militares, eclesiásticas, embajadores, pero un montón que vinieron a la provincia. Pero, ¿estuviste en lugares estratégicos con personas que ni te habías imaginado? No, nunca, nunca. Imaginate, por ahí de pronto verte con Reutemann, con Palito Ortega, con, qué sé yo, personalidades, ¿viste? De la vida cotidiana de la Argentina. Este, era realmente... ¿Y de quién te llevas el mejor recuerdo? ¿O quién tuvo una actitud más abarcativa del entorno? ¿O tuvo algún detalle con vos? ¿Cuál es esa persona que te llevas un...? ¿Sabés quién? A mí me, digamos, me dejó marcado, qué sé yo. Fue con Menem, fíjate vos. ¿Tenés un recuerdo firmado por Menem? Tengo un recuerdo que fui a Casa de Gobierno, a Buenos Aires. Me acuerdo que era un 19 de abril, él había venido acá a Jujuy. Él vino varias veces. Pero ese 19 de abril vino porque cumplía aniversario la fundación de Jujuy. Había venido en su tango 01, ¿viste? Ese avión que se había comprado, que estaba medio, este... ¿Cómo se dice? No bien visto. Pero era el primer tango. El primer tango. Presidencial. Exactamente. Era un lujo, por supuesto. Entonces ese día él tenía un ceremonialista que era también de su provincia, de La Rioja. Y le dice, che, llévalo al flaco. Yo era flaco. Llévalo al flaquito, dice, ¿no? Lo llevemos, dice, a Buenos Aires, para que participe de esta reunión de ceremonialistas que había en el país para modificar el orden de protocolo de los gobernadores. Porque los gobernadores, en el protocolo número 510, que era un decreto nacional, figuraban en el número 23. Era, digamos, el último... Chao, allá abajo. Claro. Entonces, Menem dio la apertura para que argamos esas cuestiones. Entonces lo llevamos al lado de los ministros, para ser número 7, digamos, en el orden de jerarquía. Y antes que los ministros nacionales. Así que, bueno, logramos todo eso porque, bueno, nos juntamos mucho y empezamos a hablar de que no podía ser... De que los gobernadores, cada vez que iban, quedaban, digamos, lejos del centro de la escena porque eran los dueños de casa. José, ¿la gente respeta el ceremonialismo? ¿O últimamente tienden a ser más descontracturados que significa poco convencional? No sé cómo explicarlo. El ceremonial es... Depende de quién esté en ese momento. Que pueda ser rígido o pueda ser flexible. Lo que nunca se debe perder es el orden de precedencia. O sea, de las máximas autoridades, ¿no es cierto?, hasta determinado rango. Y después, bueno, se va ubicando de acuerdo a cómo van llegando. Pero siempre hay que mantener y tener en cuenta la investidura del gobernador y debe ocupar el lugar que corresponde a él. Como cuando está el presidente, también la misma situación. Y con los gobernadores, ¿a cuántos actos de asunción de gobernadores asististe? Bueno, mirá, la provincia de Cujuy tuvo 17 gobernadores en ese periodo que yo estoy. Desde que se va el gobierno militar, viene un periodo de transición donde asume, en primer término, el doctor Jauregui, ¿no es cierto?, después asumió el doctor Horacio Guzmán, que tuvo un año, ellos dos tuvieron un año cada uno, y terminó, digamos, el ingeniero Néstor Jesús Ulloa, el periodo ese de transición. Después ya vino las elecciones, la parte democrática, y ganó el gobernador Carlos Enope, que tuvo seis años en el poder como gobernador. Después de él, no sé qué pasó, pero hubo una serie de cosas, ¿viste? Pero, ¿por qué seis años? Inferno entre ellos. Y gobernadores que renunciaban, gobernadores que lo sacaban. Imagínate, después de Enope, tuvo Diaparici, Diaparici tuvo un tiempo, casi tres años, creo, lo tenía de vicegobernador el doctor Alderete, que terminó el mandato de Diaparici. Después del doctor Alderete, vino el gobernador Domínguez. Domínguez también tuvo, no sé si dos años, dos años y medio, lo sucedió Ficoseco, Ficoseco también tuvo un tiempo, terminó el periodo, o el mandato, Oscar Perazzi. Después de Perazzi, volvieron las elecciones de vuelta, y ganó Enope, y lamentablemente, fallece en un accidente de tránsito, y asume el vicegobernador, que era Ferraro. Ferraro también duró poco tiempo, y lo sucedió, digamos, el doctor Fellner, que se mantuvo ya prácticamente en un periodo bastante prolongado, creo que dos gestiones y media. Exacto, esto ya es más contemporáneo, sus dos gestiones completan más el tiempo en que reemplaza Ferraro. Exactamente. Y después ya viene el gobernador Gerardo Morales, también dos periodos. Dos periodos, pero antes de Morales, sí, de gobernador Morales, estuvo, o en el periodo no, en el periodo de Fellner, en algún momento... Estuvo Barrio Nuevo. Sí. Exacto. Después vino Fellner, después vino Morales. Así que imagínate, todos los gobernadores tuvieron que hacer, se hace, digamos, una ceremonia de transmisión de mando, porque tiene que quedar plasmado en el acta de la escribanía de gobierno que se hace cargo para que, como se dice, si tiene que firmar papel y demás, figure en escribanía y ellos puedan dar fe. Pero cumpla con todo el ceremonial que corresponde, que es pertinente al momento. Exactamente. Ahora, José, has estado en un lugar privilegiado en toda esa época. Sí. ¿Cuál es el momento más importante para la persona? No para el ceremonial, sino para la persona que va a asumir. ¿Cuál es el momento más fuerte? O el más emotivo, el que a vos te parezca que se más... El más emotivo para mí es cuando vos recibís el bastón y la banda, porque ahí ya te invisten de gobernador. ¿Me entendés? Yo creo que eso es el momento más alto, digamos, en emociones y demás. Y para vos como ceremonialista, ¿cuál es el momento en que sentís que todo lo que has preparado se ha cumplido como estaba previsto? Cuando termina todo. Yo te explico. Leyendo el libro de Holger Bento con Villalta, él habla de un director de orquesta, un francés de apellido corto, donde viene un ejecutante, un músico, le dice, maestro, dice, ¿cuándo aprendemos realmente a tocar el instrumento que utilizamos? Y él le dice, más o menos, en 20 años, 10 para aprender y 10 para olvidarse las técnicas. Entonces, es verdad eso. Cuando vos aprendés el manejo, aplicar todas las reglas de ceremonial y demás, en vez de estar tenso, ya disfrutás de la ceremonia, del acto, ¿me entendés? Mientras estás aprendiendo, estás siempre tenso que no falle nada, pero cuando ya pasás ese límite, te olvidás las reglas, las técnicas, ya lo disfrutás. Entonces, es fácil. ¿Y cuánto tiempo te pasó de sufrir antes que empezaste a disfrutar? Bueno, al principio, cuando uno va, porque hubo una época donde todo tenía que ser correcto, impecable. porque venía alguien, el gobernador te decía, escúcheme, acá hay un señor que en este palco no debe estar, ¿por qué no lo invita al otro palco? Porque se mantenía ese, ¿viste? Acá va a nivel de ministro, acá secretario y allá, supongamos las damas. Entonces, controlaban todo eso, se miraban, se fijaban. Aparte, para ahí, te de un ponele, había que distribuir las autoridades de acuerdo a la jerarquía dentro de todos los bancos, y reclinatorios que habían. Y nosotros armábamos, tenía un plano de la iglesia, dividido en dos así, donde vos le marcabas con una X el lugar donde se iba a sentar. Y tenía que ser perfecto eso. ¿Y hacen caso? Porque una cosa es que vos se lo marques, ¿no? Y otra cosa es que hagan caso. Depende, ¿viste? No, no, sí, la gente por ahí, aparte depende de quién maneja la cuestión, tiene que tener un carisma, una, una, imponer, digamos así, cierto respeto, cosas que te hagan caso. Vos le decís, por favor, su ubicación es esta, aquella, ellos hacen caso, van y se ubican. Por ahí alguno te dice, no, mirá, no ha venido fulano, bueno, lo dejás, ¿viste? Pero la primera línea siempre tiene que estar correcta, digamos. Pero después, bueno, ¿viste? Se van cubriendo con los otros funcionarios que van llegando. José, y hasta que vos comenzaste a disfrutar de lo que organizabas, ¿cuántas veces revisabas lo otro? Porque hay gente que, por ahí te dice, yo hasta endormido, te lo juro, hasta endormido, repasaba lo que tenía. ¿Qué pasa es eso? Cuando vos tenés una responsabilidad, y son responsabilidades muy grandes, ponéle vos, mirá, cuando se hizo la reunión de los gobernadores acá, que vinieron todos los del Norte Grande, Vitex, la que se hacían todos los... Había que ver muchos detalles. Aparte, se nos sumaron que se hizo en una fecha como el 23 de agosto. Ellos llegaron el 22, se fueron alojando, había que esperar en el aeropuerto, había que ver los horarios de cada uno a qué hora llegan, en qué vuelo vienen, si podíamos tener la matrícula para que la torre de control nos avise, está llegando el avión, está al, está disponer gente que vaya a esperarlo y que lo lleve al lugar de alojamiento. Disponer los lugares de acuerdo a la jerarquía de cada gobernador. Gobernador en lugar, ministros en otro, secretario, colaborador, etcétera. Después, todo lo que hace ese día teníamos la conmemoración del 23 de agosto, el acto en la Plaza Belgrano, el desfile en Alto Comedero. Bueno, todo eso había que ilvanarlo cosa de que se ha corrido y no haya falla de nada. Llega un momento que tenés que hacer repaso, ¿me entendés? Yo soy una persona que de lindo pero estoy controlando, ¿viste? Cómo viene la mano, voy viendo disimuladamente pero voy viendo. Cuando hay alguna falla, esto no está bien, esto está acá, hay que hacer de esta manera, vamos modificando. José, paralelamente, mientras trabajabas o antes de entrar a trabajar hiciste el profesorado? Mirá, no, antes que entre a trabajar hací el profesorado. Y si no hubieras estado como ceremonialista, ¿hubieras sido docente? No sé. ¿Por qué? Porque una vez que entré a trabajar ya me olvidé de lo otro. Pero tenías vocación, ¿sentías que tenías vocación de docente? No, no, no era vocación de... Lo que pasa que viste que antes cuando vos te recibías acá, en esos años, no tenías muchas posibilidades de estudiar en la universidad, por ejemplo. Claro. Tenías tres carreras que conmigo no andaban. Tenías ingeniería. Claro, ingeniería, contador público nacional y agronomía. Claro, agrónomo o eras de humanidades de la parte de geólogos. Eso vino mucho después. Y bueno, lo que te quedaba si querías seguir alguna carrera humanística irte a Tucumán, Córdoba o Buenos Aires. Y nosotros lamentablemente no se podía, ¿viste? Había que tener plata para poder estudiar afuera. Entonces, digo, bueno, a ver, de todo lo que hay acá que me metí al profesor de la historia. Que quedé debiendo materia, no me pudo, no me recibí de profesor. Pero lo que aprendiste te sirvió para aplicar acá. Me sirvió muchísimo, sí. Igualmente, en el profesorado de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, me sirvió. Porque, vos sabés que hubo un embajador que era director nacional de ceremonial y él decía, el ceremonial es casi una ciencia política. ¿Por qué? Porque vos tenés que conocer bien, por ejemplo, nosotros nos manejamos con leyes, decretos, reglamentos y esas cuestiones. Y la misma Constitución. La Constitución nos dice que hay tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De los tres hay uno que sobresale de los otros dos, que es el Poder Ejecutivo. Que después de él viene el Legislativo y después viene el Judicial. Pero que haciendo un análisis más profundo y viendo la cadena de sucesión, vos tenés de que no estando el Presidente, está el Vicepresidente y si no está ninguno de los dos está el Presidente del Senado. Presidente provisional del Senado. Y así va bajando en jerarquía. Entonces, cuando empezaron a discutir el tema del orden de protocolo, el orden de jerarquía dentro de las autoridades nacionales, se fueron viendo todos esos detalles y el último, digamos, que pudiera llegar a ocupar un cargo de Presidente es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando ya no hay otra posibilidad. Claro. Entonces, bueno, todos esos detalles y hay que estar en el tema. José, y tu mejor momento, tu recuerdo inolvidable, tu recuerdo único es el que te quedó grabado en la retina. Y mira, son muchos, son, yo te digo, cada día es un día distinto, más donde estamos, no todos los días son los mismos, estamos constantemente renovando, viendo cosas, hay novedades, hay que innovar en una cosa, hay que pensar en los lugares, qué sé yo, no tenés un día así, siempre todos los días son lindos, porque una vez que termina una ceremonia y ves que salió bien, perfecta, decís, bueno, listo, estamos bien. Tarea cumplida. Claro, tarea cumplida. Aparte, no es como cuando vos tenés, estás en una máquina, escribís, decís, uy, cometí un error, borrá y volvés. No, acá te mandaste al frente y te salió mal y chao. No hay vuelta atrás, en el ceremonialismo no la hay. Por eso, hay que planificarlo con mucho tiempo de anticipación, coordinar bien todo, cerrar bien todo y después ver cómo se va desarrollando y a medida que se va, yo estoy observando todo, supongamos la transmisión del mando del otro día, desde que el gobernador Morales a Sadir. Claro, ver que uno esté en casa del gobierno esperando, ver que el otro salga con destino a la legislatura, coordinar con el tema seguridad, el tema con la legislatura misma, coordinar un montón de detalles que hacen, no es cierto, la invitación a los funcionarios, la ubicación dentro del salón donde se desarrolla la ceremonia, o sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, son detalles que no se deben escapar para que salga la cosa bien. Te ubicás en el salón de la bandera. Sí. ¿Cuál es tu rinconcito preferido? ¿Cuál es tu elemento que le guardás o atesoras dentro tuyo? Para mí es la bandera, el lugar ese. Es único, ¿no? Porque vos sabés que yo no la conocía, yo entré a casa del gobierno y la empecé a conocer, mirá que siendo jujeño, nunca entré al salón de la bandera. Pero hay muchos jujeños que no entraron, que no la conocen. Y por primera vez entré, y me acuerdo que yo tenía, escuchaba a los grandes historiadores, Jujuy, López Rosa, Carlos, Marcos Paz, que ellos iban y cuando venían delegaciones de Buenos Aires, ponerles del Ministerio de Defensa, de esos lugares que venían a conocer, ellos iban y les explicaban. Y ahí yo fui aprendiendo un poco más. Y después dije, pucha, voy a investigar yo, me fui al archivo histórico y fui a mirar, a leer y me fui interiorizando de otras cosas, digamos, de la bandera, porque me interesaba. Aparte porque cuando venían personalidades, funcionarios, lo invitábamos al salón y me gustaba explicarles porque no teníamos la gente que está ahora, hay personas que están dedicadas y explican sobre el tema de la bandera. Iba yo y les explicaba. Venían embajadores, qué sé yo, se hacía una ceremonia ahí y antes que empiece la ceremonia les explicaba dónde estaban, en el salón de la bandera, 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 qué sé yo, toda esa historia. ¿Cuántos años? 43, ¿cuántos te falta para jubilarte? Y yo ya estoy para jubilarme, estoy esperando unos meses más y yo creo que ya ahí me voy. Bueno, que este...